La degradación a categoría 2 en seguridad aérea no impactará a Volaris porque 84 aviones ya estaban certificados por Estados Unidos. Según dice su director, Enrique Beltraena, agrega que en Estados Unidos la aerolínea opera con una capacidad entre 113 y 115 por ciento superior a los niveles que tenía en el 2019 previo a la pandemia por el COVID.